La situación de orden público en el distrito de Buenaventura se ve altamente alterado en su gran mayoría es por los altos índices de hurtos. Es por eso que las autoridades han establecido planes operacionales que buscan contrarrestar esta acción delictiva, que para temporadas como esta de fin de año se incrementa. En las últimas horas se logró la captura de tres adultos y la aprehensión de un menor de edad por el delito de hurto. En las últimas horas la Policía Nacional, en el marco del Plan Navidad, unidos por la seguridad y la convivencia, se han realizado diversas capturas. Llevamos tres capturas y un menor aprendido, quienes estaban hurtando en el barrio La Inmaculada una bodega con cajas de licor. Logramos capturarlos en flagrancia. Tenemos 70 cajas de cerveza, las cuales fueron recuperadas por un valor aproximado a los 3 millones de pesos y los aprendidos se encuentran ya a disposición de autoridad competente. Los capturados ya están bajo el proceso de judicialización de la autoridad competente.